Segundas vísperas, oración de la tarde, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, himno. Al fin será la paz y la corona, los vítores, las palmas sacudidas, y una aleluya ya inmenso como el cielo, para cantar la gloria del Mesías. Será el estrecho abrazo de los hombres, sin muerte, sin pecado, sin envidia, será el amor perfecto del encuentro, será como quien llora de alegría. Porque hoy remonta el vuelo, el sepultado, y va por el sendero de la vida, a saciarse de gozo junto al Padre y a preparar la mesa de familia. Se fue, pero volvía, se mostraba, lo abrazaban, hablaba, compartía y escondido la iglesia lo contempla, lo adora más presente todavía. Hundimos en sus ojos la mirada, y ya es nuestra la historia que principia, nuestros son los laureles de su frente, aunque un día le dimos las espinas. Que el tiempo y el espacio limitados, sumisos al Espíritu, se rindan, y dejen paso a Cristo Omnipotente, a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar en su gloria. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos, estrado de tus pies. De desiones tendrá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocivo antes de la aurora. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo hizo sentar en su gloria. Aleluya. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, no tienen voz o garganta, que sean iguales los que los hacen, cuantos confían en ellos. Israel confía en el Señor, él es su auxilio y su escudo. La casa de Aarón confía en el Señor, él es su auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros, bendiga a la casa de Israel, bendiga a la casa de Aarón, bendiga a los fieles del Señor, pequeños y grandes, y nos bendiga. Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos, benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Los muertos ya no alaban al Señor, ni los que bajan al silencio. Nosotros sí, bendeciremos al Señor ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habéis renunciado a los ídolos para consagraros al Dios vivo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Cántico. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Alabada al Señor sus siervos, los que le teméis pequeños y grandes. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Lectura de la Carta a los Hebreos. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así, con una sola oblación, ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 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 Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Y se ha aparecido a Simón. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 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 El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a fijar en él nuestra morada. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a fijar en él nuestra morada. Aleluya. Oremos a Dios Padre, que resucitó a su Hijo Jesucristo, y lo exaltó a su derecha, y dígamosle, Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Padre justo, que por la victoria de la cruz elevaste a Cristo sobre la tierra, atrae hacia él a todos los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, envía, Señor, sobre tu iglesia al Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo sea, en medio del mundo, signo de la unidad de los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Conserva en la fe de su bautismo, a la nueva prole renacida del agua y del Espíritu Santo, para que alcance la vida eterna. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Por tu Hijo glorificado, ayuda, Señor, a los que sufren. Da la libertad a los presos, la salud a los enfermos, y la abundancia de tus bienes a todos los hombres. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. A nuestros hermanos difuntos, a quienes, mientras vivían en este mundo, diste el cuerpo y la sangre de tu Hijo glorioso, concédele la gloria de la resurrección en el último día. Haz que participemos, Señor, de la gloria de Cristo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.